Un alto funcionario de la Unión Europea advirtió este lunes a Elon Musk, propietario de la red X, sobre la obligación legal del magnate de impedir la eventual divulgación de contenidos nocivos en su plataforma, horas antes de una entrevista en directo con el aspirante presidencial Donald Trump. En una carta a Musk, el comisario europeo de mercado interno Thierry Breton recordó que la entrevista será accesible para los usuarios de la Unión Europea y por esa razón estamos monitoreando los riesgos potenciales en la Unión Europea asociados con la difusión de contenido que pueda involucrar violencia, odio y racismo. La red X se tornó el centro de una controversia agrícola en semanas recientes por permitir la divulgación de informaciones falsas y materiales vistos como un incentivo a la violencia en medio de desórdenes callejeros provocados por grupos ultraderechistas en el Reino Unido. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ya lleva adelante una investigación sobre la adaptación de las normas de funcionamiento de X a la ley de servicios digitales que regula la operación de las plataformas en la Unión Europea. La Comisión Europea La Comisión Europea